Naxan, Al Sutralam, Kulatara, Maykisna. Les saludo desde mi pueblo, el pueblo místico de Nicaragua, y estoy segura que comparto con ustedes todos los saludos de todas las mujeres y niñas de mi pueblo. En las discusiones de la CW, la palabra colectiva de las mujeres indígenas, incluidas las mujeres jóvenes, han sido claves para colocar medidas que impulsen a las economías locales para erradicar la pobreza, buscar la soberanía y seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable. La importancia de esta inclusión radica en que las resoluciones y recomendaciones que emanan de este espacio de la CW se constituyen en un marco muy importante en el que mujeres indígenas se pueden basar para hacer incidencia en políticas públicas y promover acciones programáticas, pues son compromisos asumidos por los Estados. Presentando una voz consensuada, hemos abierto espacios para que la visión de nuestros pueblos y las reivindicaciones específicas de las mujeres hayan sido visibles durante varias sesiones. La primera ocasión fue durante 2005. Posteriormente, logramos resoluciones vinculadas al hecho de ser agentes claves para la erradicación de la pobreza y el hambre, documento que constituyó uno de los hitos al reconocerse el papel de las mujeres indígenas y su conocimiento tradicional en el desarrollo para la erradicación de la pobreza. En el año 2013, igualmente logramos que los Estados incluyeran una especial referencia a las mujeres indígenas, conocido como resoluciones acordadas, en donde la Comisión reafirmó que las mujeres indígenas a menudo nos vemos afectadas por múltiples formas de discriminación y pobreza, lo que aumenta la vulnerabilidad a todas las formas de violencia. y destacó la necesidad de adoptar medidas para afrontar decididamente la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Estos son solo algunos ejemplos de algunos logros colectivos de las mujeres indígenas y en este 67 periodo de excepciones no puede ser la excepción. y ha sido la oportunidad para que las mujeres jóvenes y niñas puedan seguir aportando recomendaciones relacionadas a la inclusión de este sector en la educación digital para lograr el logro de la igualdad de género y empoderamiento. Partimos del hecho de que las mujeres indígenas somos portadoras de conocimientos ancestrales. Somos cuidadoras y sanadoras. Cuidamos de nuestras hijas, hijos y familia. Somos parte de culturas milenarias que han garantizado la sobrevivencia de los espacios de biodiversidad que son un acervo cultural de la humanidad. Nuestras hijas y nietas han aprendido de nosotras y nuestros pueblos. Han utilizado y están utilizando las nuevas tecnologías para reinventarse. Y lo han expresado a través de danzas, diseños, poesía, música, aplicaciones para revitalizar los idiomas indígenas. A través del uso de estas tecnologías nos están enseñando a las mayores a reivindicar nuestros derechos, recuperando la memoria histórica, luchando contra el racismo y revitalizando nuestras artes, lengua y cultura. Lo hemos podido ver con claridad cuando vemos a jóvenes como Sara Guruchich, joven cantautora maya cachiquel, utilizando plataformas como Spotify, fomentando el uso de las lenguas indígenas. O a través de playlists, raíces indígenas, compartió el genio creativo de decenas de mujeres indígenas que aún hoy continúa siendo invisibilizadas y a las que Sara se ha referido como las grandes sembradoras del tiempo. También hemos visto como Diana Domingo, mujer en verdad, Catillo, del Alto San Jorge en Colombia, que está siguiendo los pasos de su abuela, se ha ido involucrando en la defensa de los derechos de las mujeres y su pueblo. Desde su papel como estudiante, se involucró en los cabildos universitarios para decirle a la academia convencional que las mujeres indígenas tienen un pensamiento diferente, basado en el idioma propio de sus pueblos, basado en los códigos de sus pueblos, y que los métodos de estudio y las evaluaciones deben adecuarse al contexto actual de sus pueblos, donde la armonización con los mayores es fundamental. Ha sido dirigente de la Juventud de la UNIC, ha sido integrante de la red de jóvenes indígenas de nuestra región, y actualmente forma parte del equipo de negociaciones del gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional. En este camino de las reivindicaciones, no podemos dimensionar el rol fundamental de periodistas indígenas, que hacen uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer lo que acontece en sus regiones, en sus comunidades. Un ejemplo de ello es la joven zapoteca de la región del Istmo de Oaxaca, Diana Manson, quien recientemente ganó el Premio Nacional de Periodismo en México. Las investigaciones periodísticas que realiza se centran en el estado de Oaxaca, con enfoque de derechos humanos, siendo corresponsal de Aristegui Noticias y otros medios de mucha importancia en el país. No puedo dejar de mencionar a la red de comunicadoras y comunicadores indígenas de mi país, de la región autónoma, que en los últimos años han creado una serie de programas de radios, televisión e incluso jóvenes del pueblo mayana, históricamente discriminados, cuentan ahora con su propia radio emisora, manejado por el gobierno de la nación mayana. Es verdad que la brecha digital de género no es homogénea, sino, como todo, es interseccional y afecta en mayor medida a mujeres indígenas y, obviamente, rurales. La adopción de las nuevas tecnologías digitales acarrea evidentes beneficios personales y sociales. El acceso a la tecnología bien manejada y a la educación es fundamental para alcanzar sociedades interculturales y reducir las brechas en ambos campos. Tenemos que hacer enormes esfuerzos para promover que estos medios sean manejados adecuadamente, para fomentar un desarrollo real inclusivo y no generar odio, violencia y más racismo. Hasta la fecha, las acciones llevadas adelante por las mujeres indígenas siguen siendo invisibilizadas. No todas figuran en estadísticas ni informes oficiales o, en algunos casos, a pesar de los avances por algunos estados de la región, la brecha digital y el derecho al acceso a la educación sigue siendo una enorme brecha. En ese marco, el Día Internacional de la Mujer y la 67 Reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, por sus siglas en inglés, constituye una excelente oportunidad para reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de los pueblos indígenas. En particular, para comprometernos con las mujeres indígenas, para que en esta era digital, el acceso a las tecnologías de la información deje de ser una brecha y se constituya en un derecho real. Muchas gracias. FILAC. Construimos Futuro.